Bueno, este año tenemos asignadas seis posibles becas, porque todo depende de si se postulan o no a cada carrera, pero son dos becas del 100% para la carrera de Medicina, dos para las carreras de la Facultad de Derecho y dos para la carrera de Licenciatura de Gestión Cultural, que es la única de las tres que se dicta en Montevideo. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los postulantes? Bueno, los postulantes tienen que haber cursado los últimos cuatro años de secundaria en liceos públicos del departamento. Bueno, hay algunas cosas formales de cédula, domicilio, eso que es más bien administrativo, pero básicamente el tema es que tengan muy buena escolaridad y que tengan un contexto socioeconómico que les impida por sí mismos acceder a estas propuestas. Me imagino que en este año aún toma mayor relevancia debido a lo que es el 2020 y la pandemia y bueno, lo que repercute en el ambiente laboral. Sí, lógicamente, cada vez toma más importancia que se puedan formar los muchachos. Y bueno, nosotros como universidad durante el 2020 realmente pudimos solventar, digamos, lo que fueran las consecuencias de la pandemia en cuanto a la falta de presencialidad sin interrumpir las clases en ningún momento y logrando una continuidad desde el punto de vista, haciéndole forma virtual, de forma que no se perdiera la continuidad de los estudios, lo cual es sumamente importante. Y recordemos, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas en este convenio? Bueno, las instituciones son la Junta Departamental, la Intendencia Secundaria y nosotros, la Universidad Clave. Muy bien, muy gracias. Gracias a ti, gracias.